...en el periodismo, que es juzguemos, juzguemos, juzguemos. Ya sigo la charla contigo, Beatriz, ya voy allí como corresponde a que charlemos cara a cara. Pero si me permiten, agradeciéndole la deferencia, la gentileza, porque esta hora en Madrid... ...es Barcelona, en Barcelona, no sé qué hora será, está Pilar Rahola, periodista, una fuerte... ...una mujer muy fuerte, que dice cosas muy fuertes. Tengo dos mujeres de una personalidad, de una fuerza con sus ideas, que me congratulo en poder tenerlas aquí. Pilar, querida, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás muteada? No te escucho, no te escucho. El mute. No, no te estoy escuchando. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Aún no? Sí, sí, te escucho. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿No? Ahora sí. Bien, un poco cansada porque es tarde, 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 pero la verdad es que la noticia del sobreseguimiento de Cristina Kirchner y de los hijos me ha despertado de golpe. Estoy, bueno, absolutamente activada en estos momentos. Bueno, yo te quería preguntar, esta es la noticia que nos ha conmovido, ha generado reacciones epidérmicas ahí en los vecinos, cacerolazos, protestas, pero te quiero preguntar desde esta perspectiva tuya, el comportamiento del gobierno después del resultado electoral. Hablamos antes de las elecciones, tenías una presunción. ¿Cuál es la foto de la Argentina que ves después de las elecciones y del gobierno? Bueno, la verdad es que veía una foto con un poco más de optimismo, pero a mí la noticia de hoy me ha noqueado. Solo déjame decir esto, Pablo. Me he acordado de una frase del Talmud que me quedó grabada que dice Es desgraciada la generación cuyos jueces deben ser juzgados. Y porque cuando nos falla la justicia nos falla la libertad. Y por tanto, Argentina te da un sobresalto permanente. En un momento determinado tienes la impresión de que avanza, de que hay gérmenes de cambio, de que aquí van a pasar cosas muy interesantes. Y luego ocurren cosas como esta que te hunden completamente. Tres sobresalimientos en siete meses. Es un escándalo monumental. Es pura pornografía judicial. Y entonces te hundes otra vez porque tienes la impresión de que ciertamente la impunidad se ha acuajado en la República Argentina. Tú me preguntas por el panorama. El panorama del día después, yo creo que sin ninguna duda el oficialismo tuvo un severo castigo. Me sorprendió enormemente cómo podían convertir ese castigo en una especie de éxito y de jolgorio. Me pareció una burla a las urnas y a la voluntad ciudadana. Pero también es cierto que resistieron algo más de lo que era previsible después de las anteriores elecciones. Con lo cual uno podía leer medio lleno, medio vacío. Mi perspectiva es que yo creo que algo se está moviendo seriamente en Argentina. Creo que los gérmenes son claros que aquí están haciendo algo, que hay una sociedad civil que se está activando y está empezando a reaccionar. Se ve lentamente aún en las elecciones, pero si yo fuera el oficialismo me preocuparía la tendencia. La tendencia es clara. Y eso que dominan, como se ve, los juzgados dominan las causas en las que salen impunes y dominan el relato público. Pero sin embargo yo creo que algo está cambiando. Soy optimista en este sentido. ¿Qué ves del lado de la oposición? ¿Qué ves en función del desafío que tiene de aquí a dos años? Porque juntos contra el kirchnerismo se unieron muchos sectores. Después lo voy a charlar con Beatriz Arlo, me va a interesar mucho su mirada al respecto. Pero ahora llega el momento de las definiciones. Volver al poder luego de los cuatro años complicados en materia económica. ¿Cuáles serían para vos los desafíos? Bueno, el primer desafío es que tengan una estrategia clara. Porque yo veo una oposición aún en una fase bastante caótica. No suficientemente definida ni en los liderazgos ni en las estrategias. Sí que es evidente que tú respiras una voluntad de cambio en muchos sectores, en la sociedad argentina. Pero no tengo la convicción de que esa voluntad de cambio esté depositada claramente en la oposición, como mínimo en la oposición más fuerte. Porque tampoco la propia oposición va más a la contra del kirchnerismo que a favor de un proyecto propio. Yo creo que aún están en esa fase a la contra que no acaba de ser constructiva. Y por tanto yo creo que lo que tiene que hacer desde mi punto de vista la oposición, al menos la más central, la más importante, es aserenarse, definir bien las estrategias y plantear no solo una crítica frontal a los abusos que puede hacer el gobierno o que puede hacer globalmente el kirchnerismo, sino también plantear alternativas muy sólidas para que lo que ocurre en Argentina no vuelva a ocurrir. Es decir, desde mi punto de vista el gran reto de la oposición es tener un proyecto para las nuevas generaciones, no para las siguientes elecciones. ¿Qué hacer con Argentina? ¿Qué hacer con esa impunidad judicial que se va desde las épocas de Menem no ha parado de irse repitiendo? ¿Qué hacer con una sociedad que digiere sin problemas escándalos enormes de corrupción demostrados, presentados, mostrados y ahí tenemos lo que va ocurriendo? Todo esto, los líderes de la oposición tienen que tener respuesta. Y yo creo que llevan demasiado tiempo construyendo el discurso a la contra y no suficiente tiempo construyendo el discurso en pro del proyecto propio. Te mando un beso y un abrazo enorme. Y luego me preocupa... Sí, dime, 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 dime. Sí. No, me preocupa que apareció la patita del populismo y no puedo analizarlo con la perspectiva mínimamente sólida porque no conozco el fenómeno aún. Pero como estoy muy preocupada por los nuevos populismos que se están produciendo en Europa, pues sin ninguna duda también me preocupa esa patita nueva. No creo que la solución a los grandes retos estructurales profundos que tiene Argentina... ¿Te referís al populismo libertario de Milley, por ejemplo? Sí, no acabo de definirlo exactamente. A mí, de entrada, me pongo una cierta prevención en aquellos que tienen soluciones simples a problemas muy complejos. Pero me falta una información. Solo de momento, desde mi punto de vista, prevenciones. El populismo siempre es preocupante. Pero bueno, pero vaya, populismo está gobernando. O sea que, en fin, un populismo a lo bestia, a lo fuerte, digamos. Gracias, Pilar, como siempre. Pero hay que estar atento. Gracias, te agradezco como siempre. Muy amable. Pilar Rahola, con nosotros esta noche. ¿Me acompañan? Antes quiero...